Tendencia Cello Cello Palisabe hopes Get his voice Become like La noche me da miedo. Baila loca noche. Tócame el sonido. Trimpeor. La noche me da miedo Baila loca, toque Tócame el sonido Dream the world La noche me da miedo Baila loca, toque Tócame el sonido Dream the world 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!